La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Arrita mis brazos Me llena de paz Y el sol a jurar Cuando me viernes Y me deja ganar De la gloria de Dios Tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansará De la gloria de Dios Tendré la bendición El Señor Todopoderoso Que nos ha hecho renacer a la vida eterna Por el agua y el Espíritu Santo Les bendiga abundantemente a todos ustedes Para que siempre y en todas partes Sean miembros vivos de su pueblo Y les dé su paz En Jesucristo nuestro Señor Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y sus familias Y permanezca para siempre Amén Podemos ir en par Nuestra misa ha terminado Nuestra celebración ha terminado Siéntese un momentito Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios De la gloria de Dios Tendré Bendición y abundante Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me llevo hasta Él La gloria de Dios La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis brazos Me llena de paz Y bien Salud Queremos además Dóndeass Dándole 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 y sacando es una fiesta es una fiesta una mano arriba una mano arriba plainsvidand pak maintaining una mano arriba una mano arizza gri verde ιο escort a la izquierda a la izquierda, dando vueltas, dando vueltas, alabando y saltando, es una fiesta, esto es una fiesta. A la derecha, a la izquierda. 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 ¡Gracias! 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 Y le seguimos, le seguimos, compadre ¡Agua, vaciamos con los dos ustedes! Para que sigan bien, los sigan disfrutando Vamos a disfrutar con todo cariño y para todos los amigos que están disfrutando en esta fiesta del buen Andro ¡Con todo cariño! ¡Andro! ¡Saluditos especiales por buen chiquito! ¡Ay, chiquito! ¡Bailan bonito a los papás, con todo cariño! ¡La perla del bajillo del maestro Juan Esparza, compadre para ustedes disfruten de bonito ¡Todos los bailadores! ¡Ánimo! ¡Se llama cuando los trincones bailan! ¡Con todos ustedes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!